Agenda Fox en la casa ¡Suscríbete al canal! Yau, 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 me lace la cancha El patio lleno de los personajes precisos, necesarios Tomando cerveza en el pasto Ey hermano, toma mi mano Y hagamos un pacto, 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 pacto ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! Tome la determinación de tener decisión Acción de predicción, solo en mi mente Tiro de gracia, inmediatamente Visualizo solo mi métrica, matemática De vida, oh qué loco, calle, calle Move, 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 motinar Quiero poder felice, crecer mi angustia Pasión al movimiento mundial De un rap que fue absoluto revolucionario Claro que vengo en el mercado Te clavuro, posiciones, superflas De la luz de ese mismo Tiro de mi chile, es de chile, que dile Dale a solo lo que somos En pre-coci-coci Estoy bajo los pies Viste como caíste Con un mensaje en el viaje de viraje Y todo esto es presencia y puntualidad El tiro de gracia es una señal Como dice todo esto Nadie es el dueño Solo la llevamos midiendo Se llama sueño Nadie es el dueño Quiero ruido, ruido, ruido Río, mi gente Say clap Say clap Agenda Fox Say clap your hands Everybody Say clap your hands Lose yourself to dance Lose yourself to dance Lose yourself to dance DJ Lose yourself to dance Come on, come on, come on, come on Lose yourself to dance Let's go I know the judges act Just all the bitches often I know the judges act Just all the bitches often You take my hand And check it all the bitches often Swear, swear, swear Lose yourself to dance 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 Muy bien, qué lindo, qué lindo tenerlos nuevamente. Buenas tardes, Juan Satigo, Piro de Gracia, ¿cómo están amigos míos? Gracias por venir. Otra vez en la agenda, son de la casa, profesor, son extraordinarios, qué gran DJ. Un orgullo, una banda que nació en el 91, la cual nosotros le tenemos mucho cariño. Le gustó, profesor, porque de verdad lo que escuchamos es un orgullo extraordinario. Una pregunta, ¿ustedes en la Quinta Vergara se atreverían a doblar como lo hicieron ayer? Muy buena pregunta. Hay muchos artistas que hacen su backup, que doblan también, pero la gente reconoce un poco la calidad vocal. Estuve viendo el otro día al gran Rafael, que interpretaba solo. No tenía coristas y demuestra un talento innato a la hora de que su trayectoria hable por sí solo. Creo que los músicos se enfrentan a estas críticas porque la calidad vocal siempre es algo que no se regala gratuitamente. Es por eso que emitimos estas opiniones, para ver que la gente pueda escuchar a algún artista que sea honesto. Yo me quedo mucho con lo que hace Rafael. Rafael de España me deja mucho. Muchas gracias. Además se la sacó jugando. Van a tocar el FanFest hoy día, ¿cierto? Así es. Bueno, también aprovecho de invitar a animar a la gente que nos vaya a ver esta noche al FanFest, que es un evento que está auspiciado por la gente de Fox. Y nada, agradecerle a usted la posibilidad de que nos tengan acá. Siempre hay tiempo para la música. Siempre. A pesar de que la gente estuvo disfrutando anoche de los Baxi Boys, de grandes artistas internacionales, también tengan la oportunidad de escuchar música nacional. Así que están todos invitadísimos para cantar. Ya lo saben, hoy 8 de la noche estar ahí en el estero Marga Marga, el Fox FanFest, donde va a estar Tiro de Gracia, donde hay Food Track, donde puede ver incluso el festival después si se quiere quedar, pero escuchar y disfrutar esta linda banda chilena. Otra canción, Juan, ¿qué podemos tirar? A ver, ¿qué tiramos a la parrilla? Bueno, veamos y cantamos, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Cantan, hermano. Oh, yes. Ay, ay, ay. Con las palmas, arriba. Clap, clap, clap. ¿Dónde está Miramar en la casa? ¡Qué fuerte ruido! Dice... ¿Dónde está Miramar en la casa? Cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno del juego Trato de desenvolverme entre tanto sueño y vida No encuentro salida, clima golpea mi cara Mi carácter se hace maña cada vez El juego es verdadero, dejó de lado los sentimientos que se dan humanos Ni siquiera da la mano a quienes les va ganando Caras influentes, despegue de una experiencia Herederos, caras, vemos corazones, no sabemos Cuando el juego se hace verdadero, te quemas con un fuego Que juega contigo como un viejo Cuando el juego se hace verdadero Cuando el juego se hace verdadero Juego, el juego, cuando el juego se hace verdadero Bienvenido al laberinto eterno del día martes Menos mal que no era trece Pero no me importa porque no vio la mano suerte Así que me levanté y decidí tantísimo en el juego Pero sin dejar de lado lo verdadero Cuando el juego se hace verdadero Dentro de lo que tú llamas la realidad Podrías comportarte como un animal Cuando de esto eres el heredero Te quemas con un fuego muy violento Cuando el juego se hace verdadero Cuando el juego se hace verdadero El juego, el juego Cuando el juego se hace verdadero Bienvenido al laberinto eterno del día martes Así que pude ver a través del comportamiento Cómo es que yo me acaparaba de todos los sentimientos Dos noches completas Bajo el techo más oscuro de la calle Así No me conozco ni yo mismo Quieres que te conozca a ti Sin embargo me conformo con la actitud más pura La cura de todo mal El compromiso más real Una cosa así te eres la otra Amistad en serio Ojalá que no te confundas Con el deseo de dinero Que perturba Con lo que abunda la justicia Cuando se sabe que es corrompida Profunda y herida Y yo me doy cuenta al sol Que fui a no creer en ese juego Que me perturba Y que me desvía en este lago del sendero Bienvenido al laberinto eterno Cuando el juego se hace verdadero Cuando el juego se hace verdadero El juego, el juego Cuando el juego se hace verdadero Bienvenido al laberinto eterno del juego Yes A ver conmigo ¿Cómo dicen? Noко el clima ¡Oh no no no! Oh! Oh! ¡Oh! Porque el clima ni el clima Un aplauso más fuerte para Tiro de Gracia Porque no está de envidia Extraordinario, envidio No comí la guitarra Para que sepa que está envidio De verdad Maestro, de verdad Respetuosos con la música En el mismo, vamos E no, no, no Oh, oh, oh Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no, no Oh, no, no Oh, oh, oh I do this DJ DJ ¡Hey! ¿Cuándo el juego se hace verdadero? ¿Cuándo el juego se hace verdadero el juego? ¿Cuándo el juego se hace verdadero? Bienvenido al laberinto eterno de juego ¿Ves que es el vivo? Es Juanito Sé que están planificados para dos canciones ¡Qué maravilla! Pero quería pedirle un favor ¿Me podré salir del libreto o no? Oye, aquí se me salió el pan que llevo adentro Pero es que son una maravilla Sativo, ¿podemos tocar una más o no? ¿Sí? ¿Nuestra fiesta? El personaje se fue a la mierda, don Rodríguez Es que está bien que muestren su pasión por la música Mi corazón se pasaron Los admiro desde mi juventud Miremos otra más, ¿cierto? Otra más Tú puedes cantar conmigo también, ¿ah? Sí, yo puedo hacer ritmo contigo Vamos, en vivo, tiro de gracia Quiero que la gente me acompañe con el coro que dice más o menos así Tiro de gracia No lo sé, oigo Tiro de gracia 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 Ya está en la casa, pasando su melaza por toda la raza. Tiro de gracia, ya está en la casa, pasando su melaza. Un creche desprende de mi mente. Bad vence. Bad cap, tagadad. Tiro de gracia. Fun, gran oveja negro y fucking family. Me estás ayudando, estás fascinando en esta fiesta. En este pequeño chico, entregando mi estilo. Palabra fuerte que represento. Vengo de adentro de donde nacen los guetos. Ocupa, segura y no molesta. Escúchalo. Este año tendrás una fiesta de mayor tamaño. Escúchalo. Este año tendrás una fiesta de mayor tamaño. Invasión de 24 kilates. Llevo de té mi sangre al ataque con el tiro perfecto. ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! La distinción es el ritmo en esta canción. No soy un espejismo, estoy acá. Tan cual están mis poses. ¡No dice! Esta es nuestra fiesta. Tiro de gracia. Ahí está la casa. Cuando sume las aportos. ¡No dice! Tiro de gracia. Cuando sume las aportos. ¡No dice! ¡No dice! ¡No dice! ¡No dice! Tiro de gracia. ¡No dice! ¡No dice! ¡No dice! ¡Gracias! ¡Mortal! Se pasaron, se pasaron. Gracias por la fiesta, gracias por la alegría. Muy bien. ¿Cómo prende, An? ¿Cómo prende Tiro de Gracia? Desde 1991 haciendo fiestas, ¿cuál es el verdadero secreto que tienen? Sigue permanente, siempre alegre. Yo creo que el verdadero sentimiento es la necesidad de hacer música en forma honesta y creo que el Hip Hop lo ha expresado porque es una cultura que nació en los barrios. Entonces, si no estamos aquí para disfrutarlo y para pasarlo bien, ¿a qué venimos? Hacemos música para llegar a la gente, para que ustedes lo puedan disfrutar y por qué no tomar conciencia también de esta realidad social cual vivimos, ¿no? Exactamente. Así que de eso se trata el Hip Hop, es un movimiento positivo, es un movimiento activo y nada, Tiro de Gracia está en la casa. Muy bien. Muchas gracias. Muchos pasos para toda la gente, de verdad. Tiro de Gracia lo pueden ver en el Foggy Funk Fest ahí en el Estero, Marca Marca. Maestro, gracias por todo, gracias por venir. Te pasaron, gracias Juan, gracias por todo. Hacemos la pausa, grande DJ ya. Hacemos la pausa y ya venimos con novedades. ¿Es verdad que una entrevista con Bad Bunny? Sí. ¿Es verdad? Bueno, con Bad Bunny viene Sebastián Yatra al estudio. Viene Sebastián Yatra al estudio. Seguimos con Agenda Fox. A loOL億. Por esto... Sonido de 나도 ditende. Es verdad que una entrevista en cada momento satgesine lo ponemos...